Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que escribí Y cantar y reír y sentar un sol Con amor Volvía bonita y dijo que no volvía Volvía por una maleta cargada de lejanías Volvía bonita, no podía pintar de pájaros y colores De amores y de canciones ¡Qué bonita se ve! Llegando a ver el muerto Regresando por velas a su gente y a su pueblo ¡Ay, Juan Emanuela! ¡Tú eres de piedra de vela! ¡Cuánto baila la rumba! ¡Ay, noches de luna llena! ¡Ay, sobró con la palmera! ¡Sabor de papá y canela! ¡Aleguería y abandiente! ¡Rescalaba por las caderas! ¡Bienvenido, Juanita! ¡Bienvenido, Juanita! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Juanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!